En las últimas semanas, el asunto de la financiación municipal ha acopado la actualidad política en Euskalarría y sobre todo en Guipúzcoa, con el objetivo de buscar el desgaste de Bildu por parte de PNV, PSE y PEPO. Pero los problemas de financiación de los ayuntamientos afectan desde hace tiempo a todos los consistorios de Euskalarría y de un modo u otro, la actual situación crítica es consecuencia de un modelo que se ha desvelado fallido. La crisis económica que padecemos y las dificultades económicas que sufre la mayoría de las instituciones ha puesto ahora al descubierto el problema de la financiación. Pero no es cuestión conyuntural. Nos encontramos ante una crisis sistemática. Los modelos de financiación no sirven, han quebrado. Por lo tanto, resulta necesario un cambio de modelo. Así, por un lado, la crisis económica ha empeorado la situación económica de nuestros ayuntamientos y, por otro lado, la gestión lamentable de algunos partidos. PNV, PSE y PEPO han realizado una gestión basada en el despilfarro, promoviendo grandes infraestructuras, despilfarando dinero, dejando en muchos casos sin recursos a las instituciones, primando lo privado frente a lo público, lo que ha provocado que los ayuntamientos estemos con el agua al cuello. Esto ha sido el modelo de gestión de dichos partidos y ese modelo ha llevado a la actual situación crítica de los consistorios. Asimismo, queremos subrayar que en los últimos años los ayuntamientos hemos tenido que asumir competencias que correspondían a otras instituciones y eso ha provocado que veamos incrementados nuestros gastos. No queremos tener nuestros ayuntamientos sin recursos y la solución no será nunca dejar a la ciudadanía sin servicios ni una fiscalidad sin progresividad con el único objeto de recaudar sin discriminación de los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas. Pero queremos subrayar que el hecho de que las arcas municipales estén vacías incluye directamente a la ciudadanía. Menos dinero significa menos recursos para abrir las ludotecas, limpiar las abrescolas, planes de resección laboral, impulso del turismo, etc. Tenemos menos recursos para ofrecer a la ciudadanía los servicios que merecen y, a la vez, las manos atadas para crear empleo. Esta misma semana, los ayuntamientos de Ibuizcua vamos a contar con más financiación gracias al acuerdo alcanzado con la Diputación. El IAE y aplicación del IBI a viviendas vacías van a ser algunas medidas para responder de forma adecuada a las necesidades de los ciudadanos. No obstante, para buscar soluciones definitivas a la grave situación económica de los ayuntamientos, proponemos un nuevo modelo de financiación. Para hacer frente a la situación es necesario aplicar medidas estructurales y eso se logra mediante un nuevo modelo de financiación. Los ayuntamientos somos la institución que está más cerca de la ciudadanía y ahora que contamos con mayores competencias y responsabilidades, los ayuntamientos de toda Euskal Herria necesitamos un nuevo modelo de financiación. Esta es la reivindicación que hacemos hoy los alcaldes de Bildu. Pero, como venimos planteando desde un principio, con vistas a afrontar y buscar una solución real y eficaz a la grave situación en los ayuntamientos, planteamos la necesidad urgente de cambiar el actual modelo de financiación a nivel de Euskal Herria. Son necesarias nuevas medidas que aborden el tema en profundidad y eso solo es posible cambiando un modelo es ineficaz. Somos las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Cada vez asumimos mayores competencias y responsabilidades y eso exige un cambio radical en el sistema de financiación. Con su presencia y su intervención en las diferentes instituciones, Bildu pretende un cambio en el ejercicio de la política y por eso y para eso reclamamos y exigimos un nuevo modelo de financiación municipal que permita impulsar los servicios públicos, mejorar las condiciones laborables de los trabajadores y que garantice y mejore los servicios que reclaman nuestros vecinos y vecinas. Bildu considera a los ayuntamientos instituciones fundamentales, por eso debemos protegerlas e impulsarlas. Este es el debate que ponemos sobre la mesa y nos parece que estamos solos en esta reflexión pese a que la situación no es mala solo para los eventos en los que gobierna Bildu. Por eso no entendemos el silencio de EDEL y la Federación Navarra de Municipios. ¿Por qué calla quienes deberían defender nuestros intereses? Deberían contestar ellos, pero creemos que es porque no quieren cambios en el sistema que nos han traído a esta situación. Por eso no dicen nada. Lo subrayamos. Bildu quiere un cambio del sistema de financiación y eso quiere decir cambios en la ley de aportaciones. Quiere decir redactar la ley municipal contando con los municipios y dejar los provincialismos aparte para dar respuesta a un problema que nos afecta a todos. Para concluir, insistimos en que los problemas de financiación de los ayuntamientos no son un problema de Bildu. sino de la ciudadanía y que solo con una reflexión en profundidad conseguiremos superar la situación. Escaricasco.